Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Visearracing, todo sobre el karting y mirad ahora dónde estamos, volvemos a estar en lo nato, pero os traigo una carrera muy diferente a las mías y es de los clásicos y de la Titi Carbone y muchas más categorías, así que no os lo perdáis Bueno, pues me encuentro otra vez más en lo nato, como podéis ver, en la pre-final de los cars históricos, como el mío Me hubiera gustado correr esta carrera, pero en las circunstancias este año ni he podido entrenar ni nada Pero la verdad que me gustaría estar en este lado Buah, qué sonidos, qué sonidos, los verdaderos, los auténticos 100 Esto es la carrera de KFA 100, de los históricos, nocturna, es la pre-final, son las 9 casi y a las 11 y media las finales, escuchad, escuchad, escuchad Buah, impresionante, ¿verdad? Buah, ojalá estuviera ahí, ¿eh? Pero bueno, quién sabe si el año que viene, entrenando duro y si las carreras internacionales me lo permiten Pues puedo participar, porque esa es la idea, participar y pasárselo bien Como están haciendo la mayoría de la gente que está corriendo, está de históricos y clásicos, ¿no? Aparte de los prototipos que luego os los enseñaré Pero primero, darle un fuerte like, suscríbete si te gusta este contenido Ahora iremos a ver también a un suscriptor que me escribió que iba a participar Y he visto que estaba corriendo, a ver qué tal le va y qué sensaciones me cuenta Como veis, ya se empieza a oscurecer Aparte, es una sensación diferente de correr de noche Como os había dicho, vamos a encontrar a Marcello Bodini Un follower y un suscriptor del canal, que también está corriendo la nocturna, ¿vale? Vamos a ver ¡Vamos, Marcello! ¿Qué estáis? Bien, bien, bien Marcello Bodoni, ¿eh? Y el suo Esprit, Toni Can Esprit También me confió en la noche Y aquí tenemos un Cosmic T2, también, una reliquia, ¿vale? Que los dos están motorizados por motores rotas Y si ves que apenas finito la fe final, el caldo ancora A diferencia del mío, a diferencia del mío que es un válvula, ¿vale? Este es, con láminas, lo y tal Pero, mirad, qué reliquia también, ¿no? Marcello, ¿cómo te traigo en esta gara? En la gara está hablando bien ¿Qué? Ahora estoy haciendo el cualifico y vieron un século, en la clasifica Durante la pre-finale, yo he mantenido la posición Y ahora, dentro de una hora, tenemos un poco la final Y esperamos de ganar un poco la posición Si, ganar aquí, ¿qué es lo que puedo jugar? Yo creo que ahora va a analizar un poco la situación Y guardar un poco la prestación, ¿no? Dices que debes hacer algún piccolo cambio o modificación en un set-up Sí, exacto, hay problemas en el posterior Porque la ruota posterior y izquierda se descarga Se descarga, ¿no? Sí, es una solución, podría ser, Abasar un poco de presión, ¿no? Era troppo alto Abasar un poquito las presiones Están corriendo con vega roja, pero que la francesa Que al caso es lo menos... Es la goma dura Es la goma dura que la verde Si podemos decir, como la vega azul, ¿no? Sí, exacto Como la vieja vega azul Porque ahora han cambiado los posiciones de corelos Decía, ¿no? Que ahora la vega azul ha cambiado el compuesto Y es más, con mejores prestaciones, ¿no? Con mucho más grip y una durabilidad un poco mayor que la... Pues tipo la vega verde, ¿no? Si no tengo mal entendido, ¿no? Acostumbrado a la vega verde, la vega blanca O la MG como estamos usando en los europeos Y en la Champions de Field de USK Bueno, pero no... Vamos a explicar un poco más de la KFA, ¿no? Que es la categoría de los históricos Que aquí, oñiuno viene con la su arroba Non chisono, preparatori, faci, non chisono No hay equipos, ¿no? Por ejemplo, cuesto motores, trae fatote, ¿no? Cuesto io, si Previsioni, como las que me he podido hacer yo en casa Como todos habéis visto, ¿no? Como en este vídeo de aquí Vale E... 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 Y... Y... El telario, ¿no? El motor, el carburatore, puede hacer... Sobre el solo Poi, yo, un amigo que me ayuda... Hoy, a sistemarse el telario Porque, la jornada, es muy apropiado Certo Pero, generalmente, es una categoría en el que... Corre y hace el mecánico de solo Entonces, privateo paso por la carrera Si corre con los espíritas de los años 90 Certo Quasi solo ahora, porque tenemos los furgonos y todo, pero si no puedes ver también el mío vídeo, que como hace años, el teléfono sobre el portapuque de la máquina, el portapuque de arriba. Si te voy a mandar la foto, yo generalmente en cartel tolgo las ruedas, tolgo las carencias, tolgo el muso y lo meto en la máquina, dentro del baúle, porque yo no tengo el furgonaje. Y se levanta, pues eso, que muchos me preguntáis, pero como se lleva el carro, pues como uno se puede, dentro del coche con los asientos, desmontando lo que haga falta, porque al fin y al cabo lo bonito es eso, y entonces esta gara es la que vivimos desde los años 90, 2000, que te lo empiezas de solo, ¿no? ¡Pero era capaz de partir de solo! ¡Bravo! ¡Pero que pensé tan maletino! ¡Pero que no es enorme! ¡Certo! Lo sé, lo sé. En gara puede suceder. A mí ya que ha sucedido, en la cualifica, al principio del año, he sbagliado la curva y me se ha spento el carro. Entonces, decidí saber repartir, además de ti se ha terminado la cualifica. Cierto. Porque también podéis ver en el video de Rolando el Lonato cómo yo me salí de pista también y cómo se arranca, ¿no? Entonces, mira, me ha hecho mucho placer verte. Sí, pero que tanto volte, hemos sentido el mensaje. Porque él, incluso, me ayuda, tiene una colección de car históricos que un día de estos iremos a su casa. Si voy... Mi Fabi Acheres, mi Fabi Acheres, a todas las colecciones, pues será desde el CRG, colecciones de los Cosmic, que me encantan a mí, lo sabéis, desde las réplicas del Cesetti, vamos, tiene un montón de material que entonces muchas veces me ayudo de decir, o me envía, mira qué pegatinas he conseguido, mira qué plásticos, mira qué carne he comprado, ¿no? Sí. O, pues también le gusta restaurar y también va a hacer puidos, ¿eh? Hay un poco de máquina, ¿no? Sí, está con la Formula 3, sí. Sí, yo... ¿Va en Cuba o maquinería? Sí. Él también dispone de un Formula 3 en el tipo, ¿no? Y a 10, sí. Sí. Fórmula Tour de F3 del 2010, que también... Vamos, Marcelo es de los Racing Racing. Sí. Pero... Sí. 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 Así que tenemos que reventar a like, a comentarios, si queréis ver una colección de históricos. Gracias a Ambra, Michelo Bodini. Bien. Bien. Niente, a Lora, te auguro. Se la gara, te. Se la gara, te. Te auguro buena fortuna, ¿eh? Con 257. Claro, en cambio, ya me voy a un presto. Perfecto, a 3 de Cabo. Y ahora, vamos. Y volvemos con más carreritas, ahora mismo están rodando los TT Carbone. ¿Vale? Con motor de caseta ¿Vale? Y chasis de carbono Y promotivo Son tipo los Fórmulas Bueno, pues ahora si puedo Me acerco a la carpa Donde están todos los cete de carbón Y a ver si nos dejan Hacerle un buen vídeo ¿Vale? Y a ver cómo es En el interior Cómo están hechos los chasis de carbono Y los trapecios Muy interesantes Hacía días que no veía un pepino Como este Y ese VJ ¿Qué os parece? Que tuviera uno, ¿eh? Pues aquí tenéis El test de carbón ¿Veis? Motor de caseta ¿Vale? Con barra Protecciones Incluso retrovisores El alfano Suelo de carbono ¿Veis? ¿Veis? Los trapecios con suspensiones No se ve bien ¿Veis? No sé si lo veremos ahí ¿Lo veis? ¿Veis? Una categoría diferente ¿Vale? Nacida en Francia Si no tengo mal entendido Bueno Que vienen Por todas las pistas De Europa A hacer su Su campeonato ¿No? Me despido Me voy para casa Me he equivocado, ¿eh? Tete Carbone No lleva suspensión ¿Vale? Es un sistema de mangueta Para regular las caídas ¿Vale? Entonces Pido disculpas No estaba bien informado Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Os saludo a todos! ¡Suscríbete al canal!